Música Me imagino que hablará antes de ese plazo o dejará vencer el plazo y habrá hablado sin hablar ¿Cómo así? No lo entendí Sí Bueno, imagínate ¡Volta a los baños! 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 Hola a todos Gracias por acompañarnos Recordarle compartir con sus amistades este programa Donde hacemos denuncia día a día Invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube Esto es New York es otra cosa Periodismo de alto nivel Sin compromiso más que con la verdad Orientando a la población en todos los órdenes Para que no le cuenten Tome nuestro link Está apareciendo en algunas respuestas Tome el link Cópielo Envíelo a sus amigos Mientras más personas reciben la información Pues más personas van a estar más clara a la hora de salir a votar En las elecciones venideras Y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país Recuérdense Es muy fácil Se suscriben Cuando entren a YouTube Se suscriben y le dan a la campanita Y cada vez que nosotros subamos un material informativo Por aquí Usted va a recibir una notificación Informándole que hay un cambio en la página En las últimas horas se ha ido calentando la pelota en la República Dominicana En el sentido de que una encuesta que se realiza da a conocer Que el penco se empantanó y como una mula que no pare Asimismo le está pasando al partido de la liberación dominicana Su mula ni pare ni prende Y esto también se ha llevado de encuentro Al presidente Danilo Medina Que parece ser ha perdido los estribos Ante la situación que está viviendo el partido de la liberación dominicana Después de la salida de Leonel Fernández Para nadie es un secreto Que el penco está cada día más bruto Más payaso Y encaja menos con la realidad de la política dominicana Se le está yendo de la mano al presidente Danilo Y a la estructura del PLD Todo hasta el extremo Que se nota la desesperación del presidente Medina Cuando ha tenido que bajar del suelo presidencial Hacer campaña para ayudar el trabajo político de un hombre Que no entra en lo que se llama la realidad de la política Que está viviendo el pueblo dominicano Siempre he dicho ¿Qué es tener éxito? Si usted va para Puerto Plata Y llegó a Santiago ¿Usted tuvo éxito? No, no tuvo éxito porque no llegó a Puerto Plata Ahora, usted va para Bonao Y llegó a Bonao ¿Y sigue para Santiago? No, no Se quedó en Bonao porque usted iba para Bonao Usted tuvo éxito Pero para ir a Puerto Plata Usted tenía que pasar para Santiago Y para Puerto Plata Pero usted llegó a donde iba Que era Bonao Entonces yo trazaré un plan de gobierno conmigo Cuando uno analiza a profundidad En lo que es la estructura Se da cuenta que La fuerza mayor del PLD Tampoco se está dejando sentir Con el Penco González Gonzalo Castillo Y no se está dejando sentir Porque parece que a los peledeístas Le está avergonzando Las tantas metidas de patas Y aparte de eso También parecería que hay una nebulosa En el sentido de que el presidente Ya acorralado porque su candidato no prende Estaría, pienso yo Buscando una estrategia Para que éste renuncie Y poder traer un sustituto Que vaya acorde Con los pensamientos Que tiene el presidente Danilo Medina Para esta batalla política Que se lleva en la República Dominicana No se está pensando en nada Es una guerra personal Entre el presidente Danilo Medina Y el presidente Leónel Fernández Todo por un asunto de egos Todo por un asunto de De complejo, de grandeza Y por dominar todo Es como si ellos estuvieran Dirigiendo un ganado Sin control O sea, la República Dominicana La hicieron una finca personal De estos hombres Y este berenjenal Que han creado Con el penco Gonzalo Castillo Ha traído como consecuencia Una estampida De todos contra todos Y ante la situación De desnivel Y de hundimiento En el que se encuentra ya Gonzalo Castillo Comenzamos a ver Como los periodistas Asalariados Y los medios Asalariados Del gobierno dominicano Comienzan a inventar notas Tal cual pasó Con el caso De Ramfis Tomínguez Trujillo Y el señor Morrison Que a ambos Quisieron meterlo Dentro de Una bola De nieve Bajo el alegato De que habían firmado Un pacto Con el PLD Aunque Ramfis Tomínguez Trujillo Lo desmintió Dice que al menos Con él No se habló Ni se le dijo Nada Y que si algo ha pasado Fue sin su consentimiento Pero al menos El señor Morrison Y su grupo Han desmentido esto Yo pienso Que ante la crisis Que viene Y ante la situación Que se da Con el despelote Que está teniendo La República Dominicana En estos momentos Se hace urgente Tener Un equipo De trabajo Que vaya acorde Con los inventos Que los medios Dominicanos Ya perdidos Porque lo único Que le interesa Es dinero Van a comenzar A inventar Entonces El blanco Perfecto Para una serie De ataques Va a ser Precisamente Ramfis Tomínguez Trujillo Si es inteligente Ramfis Si es inteligente Puede aprovechar Estos ataques Para sacarle El doble Haciéndolo Positivo Los ataques Para poder Desmadrar A sus enemigos Y poder Penetrar A los medios Los que se verían Obligados A ser los desmentidos Después De haberlo acusado O de haberse Hecho eco De bolas De bolas Que ponen A rodar Desde la casa Nacional Del PLD O desde el propio Palacio de Gobierno Donde el señor Peralta Parece que perdido Y sabiendo Que puede caer Preso Pues se cree La última Coca-Cola Del desierto La misma situación Se da Con el presidente Danilo Medina Y Danilo Quiere ser El presidente De la república Quiere ser El alcalde De la ciudad Quiere ser El presidente De la cámara De senadores Quiere ser El procurador General De la república Quiere ser El presidente De la cámara De diputados Quiere ser El presidente Del partido Y quiere maniatar A la nación Entonces Lo quiere jugar Todas las bases Todas las bases Porque Danilo Sabe que él Es un preso Perfecto Perfecto Un preso Ante la tanta Corrupción Que ha habido En la república Dominicana Pero a todo esto Nosotros tenemos Que ver La situación En diferentes Vertientes Primero Gonzalo Castillo No prende Ni va a prender Aunque sea Una parafernalia Lo único Que salvaría A Gonzalo Castillo Y a Danilo Medina Es la cercanía De la navidad Y es seguro Que ellos van a lanzar La puerta Por la ventana Para amainar Grandemente El sentir Popular De que este hombre No prende Que este hombre No sintoniza Y que realmente La gente se cansó Del PLD Leonel Fernández Quiere vender Una imagen De un gran revolucionario Ahora que va a resolver Los problemas del país Sin embargo Al presidente Fernández Se le olvida Que él regaló Una universidad A los haitianos Que él regaló El oro Dominicano Que él desapareció Las empresas De Corde Que él regaló Un contrato De concesión De exploración Minera La Barrigol A Leonel Fernández Se le olvida Que él Y el PLD Gastaron Los millones De los super Tucanos Y todavía no se sabe Cuál es la situación Que hay con eso Que él fue quien vendió Los ingenios Que privatizó El sistema energético Que privatizó El sistema De salud Dominicana Quien privatizó Los fondos De pensiones O los ARS Quien le donó 10 mil libros A la universidad Que le fabricó A los haitianos Que privatizó Los ARS Quien privatizó Los aeropuertos Dominicanos Quien privatizó Los muelles Dominicanos Quien fue Que le abrió La frontera A los haitianos Ilegales Quien fue Que sobrevaluó El metro E hizo Tres licitaciones Para el mismo metro Es Leonel Fernández Que ahora quiere venir Como un salvavidas Cuando él Hundió el país Cuando él Danilo Medina Y parte de la oposición Se confabularon Para destruir el país Destruyeron La iglesia Destruyeron Los profesionales Destruyeron La educación Destruyeron Los sindicatos Destruyeron Todo a su paso Porque lo que andaban Buscando era dinero Solamente se aprovecharon De la imagen Del profesor Juan Bosch Que al final Terminó siendo Un profesor Muy malo Porque lo que nos Ha dejado Ha sido lo peor De lo peor De las lacras Que pueda tener El país Es Leonel Fernández Que ahora se quiere vender Como la última Coca-Cola Del desierto Quien licitó Y sobrevaluó Los costos Para comprar Una planta Generadora Del metro Fue el mismo Quien fue Que trajo A los generadores A la República Dominicana Fue el que vendió Terrenos De Bahía De las Águilas El mismo Presidente Leonel Fernández Que quería explotar A Loma Miranda Quien se negó A probar El 4% Para la educación Quien fue El que creó El famoso Impuesto Sobre los derivados Del petróleo Y causa El alza De los combustibles En la República Dominicana Es él El inventador De todo Y de este hombre De este hombre Se han agarrado Los Luis Abinader Y una serie De partiduchos Enclenques Una serie De bisagras Ya mojosas Y perdidas Que no están pensando En el país Va que en dinero Y nosotros Tenemos que tomar Conciencia En ese caso Porque ese mismo Leonel Fernández Que sabe Que tiene una serie De cola Que le pesa Ya Y el mismo Presidente Danilo Medina Está jugando Al gato y al ratón Con él Y cuando se vea Ya muy estrangulado Todos estos papeles Van a salir Y Leonel sabe Leonel sabe Que fue él El del paquetazo De medidas impositivas Que es Él Quien promovió La política De fronteras Abiertas Por medio De la fundación Global y desarrollo Funglode Con el objetivo De fusionar El país Con Haití De la mano De los Clinton Y su amigo Michel Martelly Se le olvida Al presidente Leonel Fernández Eso Es el mismo Leonel Fernández Quien eliminó La materia De moral y cívica En las escuelas Una orden Para sacar Todo lo que era Historia Y lo que era Moral y cívica Y para eso También se llevaron Los medios De comunicación Leonel Fernández Eliminó La historia Dominicana En los libros De texto De sexto grado Dominicana Quien corrompió La justicia Dominicana Nombrando jueces Y fiscales Del PLD Para que los PLDistas Robaran Y pudieran actuar A sus anchas Y no cayeran presos Ese Leonel Fernández Que ahora Se nos quiere vender Como la última Coca-Cola En una situación Donde el país Está manga por hombro Estamos viendo Un cuadro difícil De un acorralamiento De la oposición Que no tiene cabeza De un Leonel Que anda buscando Desesperadamente Volver al solio Presidencial Porque en estos momentos No tiene No tiene aval Y todos los caminos Conducen A un encarcelamiento De él Dentro o fuera del país Por un asunto De corrupción Es el mismo Leonel Quien le creó La plataforma A Danilo Medina Para que se crea Hoy un mecena Para que Danilo Se crea Que la patria Este es él Danilo es el presidente Más corrupto Que ha dado La historia dominicana Pero cual corrupción Es que hablar De en términos genéricos Siempre peligroso Cual es la corrupción Donde están los escándalos Que ustedes dicen De corrupción En el estado dominicano Donde están Y peor de ahí El presidente Medina Nos quiere implantar Un estúpido De marca mayor Como es el caso De Gonzalo Castillo ¿Dónde? ¿Qué vamos a romper mañana? Ya las a las 3 O sea que yo En la luna Lo hice es para allá Vamos allá Y sabe el presidente Danilo Medina Que Gonzalo Castillo No reúne las condiciones No reúne las cualidades Para ser presidente Porque no Ilvana Entre su lengua Y su cerebro Es un hombre torpe Es un hombre terco Es un hombre bruto Y las mulas No paren En tal sentido Danilo Medina Sabe Que con Gonzalo Castillo No hay manera De que salgan Mulitas Es lo último Que le queda Y lo están forzando A Carabina Lo están forzando A Carabina Para que él renuncie Acorralado Y desesperado Y se van a usar Una serie de comunicadores Asalariados Asalariados Del palacio Para que comiencen A sacar documentos Que va a aportar El propio palacio De esa manera Este hombre saltaría Entonces vendría Otro hombre De Danilo Que si pueda dominar La La política El lenguaje El tigeraje Los mileniums Pero a todo esto Que le estoy hablando Con la Penca del penco Hay que Sumarle Que esta es La hora Que ninguno De esos líderes De pacotilla Que tiene la República Dominicana Gestionando Gobierno Y presidencia Para el 20 Ninguno Se ha personado A los barrios Populares Del país Porque no hay Calidad moral Porque no hay Una estructura Porque no se han Acercado A los descamisados A los pobres Del país A los pobres Solamente lo usan Para abrazarlo En época de campaña Ahora tal vez En la navidad Le van a llevar Las cajitas Estas vacías Y vergonzante Que todos los años Le llevan A un pueblo Miserioso A un pueblo Que tiene que despertar Un pueblo Que tiene que entender Que en estas elecciones No estamos jugando El todo Por el todo No se lleven De los cantos De sirena Gonzalo Castillo Es el padrino De la corruptela Más grande Que ha habido En la República Dominicana Todo el caso De Odebrecht Lo apadrinó Gonzalo Castillo Desde Obras Públicas Y lo que acaba De denunciar De una manera Extraña La periodista Sobre Gonzalo Castillo No es más Que una hebrita De todo lo que hay Dentro del montaje Que ha sido Obras Públicas Ustedes han visto Que yo le presenté En días pasados Y pueden buscarlo En los archivos Cantidad de documentos De obras públicas De cosas que venía Haciendo Gonzalo Castillo Porque Gonzalo Es un testaferro Que junto A Juancito Spor Fueron la máquina De moler El dinero Para beneficiar A esa mafia Del palacio Una mafia Que no son del PLD Son empresarios Que se metieron A político Y que fueron señalados Por Danilo Medina Y ese grupito Que los rodeaba Y esa gente Son los que se han adueñado De todo Yo le presentaba a ustedes En días pasados La situación que se da Con la familia De Danilo Medina Y de su esposa La primera dama O sea Todos están nombrados Pero también le presentaba A ustedes La situación del propio Gonzalo Castillo Y del Procurador General De la República Le presentaba La situación que se da Con Con Monchi Fadul Y la situación Que se da En la Cancillería Con la cantidad De botellas Que hay Entonces Nosotros tenemos Que comenzar A tomar conciencia Quizás Ante el despelote A que ha llevado Danilo Medina Al país Con una Junta Central Electoral Que todos Incluyendo Leónel Fernández Incluyendo Luisa Binader Incluyendo Ramfis Domínguez Trujillo Incluyendo A todos Todos saben Que van a un matadero Político En las elecciones Del 17 de mayo Del 20 Y en febrero Del 20 Van a un matadero Político Porque la Junta Central Electoral Es una oficina Personal De Danilo Medina Y desde el Palacio De Gobierno Esa Junta Central Electoral Está manipulada De una manera tal Que este hombre Sin rostro Que es Castaño Guzmán Es lo más perverso Que puede dar Una nación Un señor Que sabe Que hay problemas En la Junta Y sin embargo Se la está dando Ahora de muy sabiondo Cuando la realidad Indica Que están llevando A la República Dominicana A un matadero Político Y a un genocidio Porque Danilo No va a entregar La presidencia Créanlo Y si él tiene que acabar Con medio país Lo va a hacer Porque Danilo Reúne todas las condiciones Es mentiroso Es frío Es calculador Es rencoroso Es resentido Es una moral Y por lo tanto No le va a temblar El pulso Para Eh Aplicar Un principio A lo Pinochet O un principio A lo Somoza No le va a temblar El pulso Porque lo ha demostrado Es un hombre Que se cree Sus propias mentiras Y teniendo Un patán Como el penco Gonzalo Castillo Al lado Y una serie De 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 Barracudas De Barracudas Que nos dejó Juan Bosch Pirañas Auténticas Entonces el país No va por buen camino Danilo Va a buscar Todas las Mañas Para quedarse Que no hayan elecciones En febrero Pero tampoco En mayo Y poder crear Un lío Sea con Haití O internamente Van a comenzar A matar gente A meter miedo Como es el caso Que se está dando Ahora mismo Con uno de los De los Muchachos Que están Haciendo denuncias Por las redes sociales El abogado Rafael Guerrero Que acaba de denunciar Un intento De acorralamiento Para cegarle La vida Y nosotros No podemos Permitir Que se repita Otra vez El caso De juniors Porque a Danilo Medina Y a ese grupo De bandidos Del palacio Le da la gana Porque no quieren salir Esto es una pelota Caliente Es un juego De grandes ligas Donde el que tenga Miedo Tiene que comprarse Un gato prieto Entiéndalo De una vez Nos estamos jugando El todo Por el todo El país No quiere despertar Y tiene que hacerlo Si esta gente Se quedan Ustedes Los que están En la República Dominicana Van a llorar Lágrimas de sangre Se lo vengo diciendo Hace mucho Tienen que levantarse Tienen que despertar Lean los periódicos Lean el internet Busquen información En otros países Busquen información Contrastada Hay mucha información Que se puede buscar Para saber Cuál es la realidad Que está viviendo La República Dominicana No busquen Periódicos dominicanos No busquen No vean televisión dominicana No lean periódicos dominicanos No escuchen la radio Si nosotros comenzamos Una campaña Desde ahora De no escuchar nada La economía De estos medios Va a bajar Y de esa manera Vamos bajando El pulso Y vamos terminando De quebrar No solamente el gobierno Sino a todas las bocinas No escuchen la radio No escuchen la televisión No vean la televisión No lean los periódicos Busquen gente Que le pueda orientar Cuestión de que Cuando llegue la hora cero Para el voto En mayo Entonces dar un voto De castigo Como debe ser Recuérdense que el penco Es una mula Y las mulas No paren No paren